Hola, soy Ignacio Riesco y soy el CEO de Interactive4. Ignacio, ¿de qué manera ha ayudado el social commerce a los emprendedores, a la gestión empresarial, a crear empresas? Social commerce, como nosotros lo vemos, sí que ha ayudado a... Se han identificado ciertas necesidades en las empresas al ampliarse un poco el conocimiento a todo el mundo de lo que puede llegar a ser el social commerce, las redes sociales en este caso orientadas a generar conversiones en la red, que es un poco como nosotros conocemos el social commerce, sí que al tener las empresas esta necesidad de estar presentes en social media para poder generar conversiones, sí que ha hecho que de repente fluyan o aparezcan nuevas empresas dedicadas, especializadas en ese campo. Exactamente en España, ¿en qué momento nos encontramos en cuanto al social commerce y qué beneficios tiene? En cuanto al social commerce, yo creo que estamos bien posicionados. Si bien el social commerce en realidad, depende de cómo se entienda, está generando mucho dinero o poco dinero. Lo que nosotros sí que creemos es que el social commerce sí que teníamos todos unas expectativas muy altas a la hora de generar ingresos y en realidad no se están generando tanto. La gente está acostumbrada a llegar a los productos de una manera determinada y a comprar de una manera determinada. Y la verdad es que todavía no está muy maduro. Muy maduro. Lo que nosotros sí creemos es que a través de técnicas de social media se puede llegar a complementar las prácticas normales que se están utilizando para poder elevar las conversiones. Una última cuestión. Cuéntame tu proyecto, cuéntame tu idea. Nuestro proyecto surge del... Nosotros vimos una oportunidad hace tres años, muy importante, e identificamos una plataforma de comercio electrónico muy particular que es Magento y nos hemos especializado en el desarrollo de negocio online utilizando esta plataforma. ¿Qué es lo que nos permite esta plataforma? Bueno, aparte de la suerte que hemos tenido, es una plataforma que está muy evolucionada y que de hecho hace poco ha comprado eBay y PayPal. En los próximos días, en el Innovate Conference que vamos a ir en la semana que viene, se va a presentar el nuevo sistema operativo del comercio electrónico. Lo que nos permite es plantear soluciones de comercio electrónico para nuestros clientes. Tanto clientes que tienen ya tiendas medianas o pequeñas como startups que pretenden generar su negocio e-commerce y nacen única y exclusivamente como tal. O incluso negocios tradicionales que tienen tiendas físicas y quieren hacer el trasvase a una posible reconversión o nueva vía de negocio, nuevo canal a través del online. También incluso nosotros tenemos nuestras propias tiendas, vemos diferentes nichos de mercado donde hay un hueco y realizamos nuestras propias tiendas. Bueno, ya que realizamos este tipo de trabajos para otros, pues también lo hacemos para nosotros y la verdad, aparte de ser muy divertido, es bastante lucrativo.